Por lo que me toca, Eduardo Inda parece un muñeco de resorte. Cada vez que yo intervengo inmediatamente, mitin, Venezuela, Irán... En fin, es una pena que el periodismo caiga tan bajo y en esto, Iñaki, me vas a permitir... Bueno, vamos a... Pero yo sí que os voy a pedir que no juzguemos al de enfrente porque entramos en una dinámica... ¿Cuántos insultos me va a dedicar hoy? Bueno, vamos, dicho lo cual, adelante. Ninguno, muñeco de resorte es una metáfora incluso cariñosa. Gracias por tu cariño, Pablo. Se ofende por esto. Me internece. Pero lo fundamental de lo que estamos discutiendo es otra cosa. Fijaos, el otro día, cuando teníamos que prometer o jurar, porque es una obligación legal la Constitución, algunos se enfadaron cuando yo dije que prometí acatar esta Constitución hasta que los ciudadanos la cambien para recuperar la soberanía y los derechos sociales, que es lo que nos han robado. Y algunos se escandalizan porque dicen, no, 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 la Constitución tiene que cumplirse tal y como está, la ley tiene que cumplirse, las mayorías parlamentarias. Y es como, pero bueno, en este país nos cambiaron el artículo 135 ante una llamada telefónica de Alemania en 48 horas sin consultar a los ciudadanos. En este país han convertido los derechos sociales que recoge la Constitución en papel mojado. En este país se ha entregado la soberanía a poderes exteriores. En este país el presidente del gobierno se whatsappeaba con el responsable de financiación de su partido que está en la cárcel. Pero claro, cuando los ciudadanos dicen simplemente, oiga usted, nos dejan votar, nos dejan decidir, nos dejan tomar alguna decisión, entonces aparecen los que dicen que no se puede cambiar la ley o que no se puede cambiar la Constitución. Pues la democracia es un sistema que sirve para que si algo no funciona y si algo lleva a la ruina a un país, se puede cambiar. Vamos con Garzón y luego, no, por alternar un poquito. Eduardo, tú has hablado del mismo tiempo de otras formas, ¿eh? ¿El qué? Que tú has hablado del mismo tiempo, ¿eh? No, 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 hombre, no, hombre. Ha contestado, ha contestado. Ya me gustaría. Bueno, he dicho, es que tampoco nos parece justo, porque no le hemos dejado a él. Ah, no, claro, que tiene que hablar en más, claro. No le hemos dejado, le he echado la bronca por lo del muñeco de Repsol, lo de mitin. Gracias por tu adquisición de culpa. Lo de mitin, me encanta tu honradeo. Pero que yo le he llamado la atención por lo del muñeco de Repsol. No quiero, por favor, que tú... Solo te pido que le respetes, no digas mitin cada vez que habla Pablo Iglesias. Es decir, en este sistema democrático estáis enfangados todos. Hasta Podemos, que tiene una pequeña filesita en Venezuela. Es decir, que aquí, limpios, 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 no hay ni uno. Bueno, UPyD está limpio. UPyD está limpio. UPyD está limpio. ¿Cómo tiene una filesita? UPyD y Ciudadanos. Perdón, perdón, perdón. Bueno, ya no son todos. Claro, esto de todos es muy peligroso. Dejamos acabar. Bueno, a ver, esto de señor y los suyos cobran de Venezuela, que es una dictadura. Tienen ahí una pequeña filesita. Cobran de Irán, que es una teocracia, una dictadura. Esto ya está bien, Iñaki. Y luego, otra cuestión. Esto no se puede consentir, Iñaki. ¿Me dejas terminar? No, si te dejo terminar. Pero es que ten un poco de respeto por tu profesión, por la profesión del periodismo. ¿Me dejas terminar? Lo que yo te dejo terminar, si yo en los debates no tengo problema en debatir con cualquiera, incluso contigo. ¿Me dejas terminar? Pero ten un poco de dignidad, Iñaki. Respétate a ti mismo y a la profesión del periodismo. Vamos a dejarle que acabe, por favor, Eduardo. Vamos a calmarnos. Eduardo, acaba. Después de esta lección moral que me da Pablo Iglesias, voy a continuar. A ver, ¿alguna clase de moralidad más? ¿Me das tu clase de moralidad? Eduardo, de todas formas, tienes que entender que la acusación es grave y tiene que responder. ¿Tú qué, por trabajar ocho horas al mes, cobras mil euros? Hombre, lecciones, ni una. Las justas, las justas. Mira, Iñaki, yo hice una cosa en este plato. Yo enseñé mi nómina. Pero espérale, capaz de hacer una pregunta. No, me vas a continuar ahora desarrollando tu idea. Iñaki, yo en este programa, cuando tú mentiste y dijiste, ganas dos mil euros al mes por trabajar en la universidad, cogí mi nómina y la saqué a ti. Ahora yo te pido aquí, delante de todos los espectadores, que digas lo que ganas aquí. Saca tu nómina. Que los españoles sepan lo que gana Eduardo Iñaki. Sácala. Sácala, Iñaki. Sácala, venga, no cuentes. Sácala. Verán todos los ciudadanos españoles que ganas muchísimo más de los dos mil euros de salario máximo que quieres imponer a todos los españoles. Muchísimo más, por cierto. ¿Puedo salir? Pero que todos los españoles. Adelante, luego contestará él. Pero brevedad, por favor, vayamos al fondo de la cuestión. Al fondo de la cuestión. A Pablo hay que recordarle el parece que está diciendo. Es cierto que los dos grandes partidos de este país están enfangados en corrupción. Y o la democracia acaba con la corrupción o la corrupción acabará con la democracia. Estoy de acuerdo con Pablo, con Alberto y con todos. Pero no es menos cierto que, has venido a decir, que poco menos que los 18, 19 millones de españoles que han votado al Partido Popular y al Partido Socialista, poco menos que les daban billetes de 500 euros para que votasen al PP y al PSOE, o que estaban refrendando las actividades corruptas por votar a esos dos partidos. Es que no me he enterado muy bien. Acláralo, acláralo. Pablo, contesta esto. Y luego iremos con Carmona, Irene y Alberto. Sí, tranquilo. Yo creo que hay que diferenciar, Eduardo. Yo estoy dispuesto a discutir de cualquier cosa y contigo, pero cuando tú dices Filesita, tú estás acusando de un delito. Y si tú entiendes que alguien ha cometido un delito, vete a un tribunal. Pero respeta esta tertulia. No, no, Filesita. Respeta esta tertulia. Eduardo, no me interrumpas, que yo no te he interrumpido. Cuando tú me has preguntado... Bueno, por favor, pero para escucharnos bien. Por mi salario yo he sacado mi nómina. Y he dicho, haz tú lo mismo, saca tu nómina. Nosotros no hemos dicho que todos los españoles tienen que cobrar 2.000 euros, pero los eurodiputados sí. Y por eso los eurodiputados de Podemos no van a cobrar más de tres salarios mínimos españoles 1.930 euros. Por eso firmamos un compromiso. Esa es la diferencia con otros. Y todo lo que hacemos nosotros, bien clarito y en papel. Por eso nosotros no tenemos ni un solo proceso judicial. Puede haber algunos como tú que digan cosas, pero nadie, nadie puede ir a un tribunal a diferencia de otros. A propósito de lo que estás diciendo, Si no es un problema de los votantes, es un problema de lo que todo el mundo sabe. ¿En este país ha habido empresarios que han puesto maletines con billetes de 500 euros en sedes de partidos? Sí. ¿Lo digo yo? No. Lo dicen los jueces. ¿En este país buena parte de las principales grandes empresas están en paraísos fiscales para no pagar impuestos? Sí. ¿Eso lo consienten los gobernantes, los del partido que gobierna ahora y los del anterior? Sí. ¿Esas leyes son democráticas? Yo digo que no. Aunque tengan la mayoría suficiente, las leyes que permiten que roben a los ciudadanos no son leyes democráticas. Previo, Eduardo. Fíjate si sé que el principal partido de este país cobraba comisiones y pagaba sobre sueldos en negro a todos sus grandes dirigentes. Lo conté yo. Y Esteban Orreztieta. Fíjate si sé que la infanta Cristina ha tenido trato de favor, que el señor Urdangarín se beneficiaba de contratos a dedo de las administraciones públicas. Que lo contamos nosotros. Lo conté yo. Es decir, fíjate si lo sé. Pero no es menos cierto que habrá que cambiar las cosas, pero dentro de las reglas del juego. Y otra cuestión. Tú vas a ganar 17.000 euros. Hay que decirlo todo muy claro, porque el otro día el Parlamento Europeo te corrigió. Tú vas a cobrar 17.000 euros al mes. ¿Puedo terminar? Sí, pero este no es el debate. El sueldo de Pablo Iglesias no es el debate. Ya lo ha explicado. ¿Puedo hablar? El otro día el Parlamento Europeo... Es que no es el debate. Ya, pero es que... Es que, Eduardo, no es el debate. Es que cuando nos vamos a enrojar... Sí, pero aquí hay otros partidos políticos que tienen que hablar... ¿Puedo terminar? Sí, pero por favor, sobre el tema que nos ocupa. Que el señor Iglesias es mayor de edad y habla muy bien, no necesita usted que lo proteja. No, 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 si no lo estoy defendiendo. Es que hay otras personas esperando hablar sobre el debate que nos ocupa y no es ese. Es una precisión. El otro día el Parlamento Europeo te corrigió. Tú vas a cobrar 17.000 euros. Que luego con los 15.000 que te... Bueno, se acabó. Perdóname, Eduardo. Es que me tengo que ir con Carmona, que está esperando desde hace tiempo. Y luego Alverribe. Es que no es el debate. No es el debate. Déjame 10 segundos. Pero es que esta gente está esperando a que hablemos del debate que nos ocupa. Cuando él da un meeting no le cortas. Cuando yo hablo me cortas. Pero perdona, perdona, si él o cualquiera de los aquí presentes da un meeting relacionado con el tema de debate, adelante. Pero puedo terminar. Si nos saltamos el tema del debate... Puedo terminar. No, es el... Luego. Luego vamos a hablar de Podemos. Si hoy vamos a hablar... Que quiero hablar. Eduardo, que quiero corregir lo que ha dicho es que no va a cobrar 2.000 euros. Luego vamos a hablar de Podemos. Déjame que te dé la enhorabuena. Segunda edición de La Intocable, ¿verdad? Sí, sí, sí. Felicidades. Puedo terminar. Gran libro. Yo quiero hablar de esto. Vamos con Antonio Miguel Carmo.